Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Se termina la primera fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Esos fueron los resultados. Brasil golea 5 a 1 a Bolivia, con goles de Neymar, Rodrigo y Rafinha. La verde-amarela no tuvo ningún inconveniente para ganar el encuentro. Neymar con sus anotaciones en los minutos 61 y 90 más 3 consiguió en total 79 goles en 125 partidos, superando el récord que tenía Pelé con 77 goles en 92 partidos. Neymar tras superar este registro dijo lo siguiente. Para todos en Brasil, Pelé es de forma unánime el rey del fútbol. Imagina superar a alguien en eso. Será una marca única y el gol estará dedicado a todos aquellos que me ayudaron. Por otro lado, Argentina gana por la mínima diferencia contra Ecuador, gracias a un gol de Messi en tiro libre. La pulga siempre aparece en los momentos más decisivos del partido. El 10 del albiceleste dijo lo siguiente tras el triunfo. Sabemos que en cada partido tenemos que dar el 100% para sacarlo adelante, pero quedó demostrado tanto en los amistosos que jugamos y hoy que era por los puntos, que este grupo no se va a relajar más allá de lo que se logró, que es algo histórico y extraordinario. Paraguay y Perú empatan a cero en un partido muy complicado para ambos equipos. Uruguay en el debut de Marcelo Bielsa gana 3 a 1 contra Chile. Arturo Vidal fue el encargado de anotar el gol de la honra en el minuto 74 y con esto iguala el récord de Messi. Ambos jugadores han anotado gol en 5 ediciones de eliminatorias diferentes. Estas fueron las palabras de Vidal sobre el partido y el próximo encuentro contra Colombia. En esta eliminatoria más que nunca son clave los puntos del local, hay que tratar de sacar todos los puntos y así iremos al otro mundial. Con Colombia siempre los partidos son muy difíciles, creo que en los últimos partidos que hemos jugado con Colombia siempre es un empate, así que vamos a tratar de cambiar eso y ojalá quedarnos con esos 3 puntos. Estamos en casa, tenemos que hacernos sentir. Por último la tricolor gana por la mínima diferencia contra Venezuela, así quedó la tabla general después de la primera fecha. Brasil de primero con 3 puntos y 4 en diferencia de goles. Uruguay segundo con 2 en diferencia de goles. Argentina y Colombia tienen las mismas unidades y diferencia de goles. Paraguay de quinto con 1 punto y Perú de sexto con 1 punto. De último se encuentra Ecuador con menos 3 puntos y menos 1 en diferencia de goles. Para los que se preguntan por qué Ecuador tiene menos 3 puntos, es por el tema de Bayron Castillo en las eliminatorias pasadas. La sanción surta efecto desde esta primera fecha. Hablando de otros temas, último día de la selección Colombia en Barranquilla, antes de su viaje a Chile. Uno de los jugadores que más ha compartido con los hinchas es James. En varias ocasiones se ha visto al 10 firmar camisetas y conceder fotos. No pierde ninguna oportunidad de compartir con sus fanáticos. En horas de la tarde será el último entrenamiento en la sede de Barranquilla. Todo está preparado para buscar los siguientes 3 puntos de visitante. Chile que perdió contra Uruguay, necesita la victoria para recuperarse. Colombia no se puede confiar del rival y debe buscar los puntos para finalizar la doble jornada de la mejor manera. Para ustedes cracks, ¿cuál debe ser el once inicial contra Chile? Estaremos viendo sus comentarios. Sí, tuvimos la oportunidad de ver el partido. Sabemos que la eliminatoria no es nada fácil y más ellos de local. Nosotros nos estamos preparando como lo venimos haciendo siempre, sin subestimar a nadie. Sabemos que ellos de local son fuertes y vamos a ir a hacer nuestro trabajo con el respeto, con el respeto y con la jerarquía que sabemos que Chile tiene de local. Entonces vamos a ir a tratar de buscar los tres puntos, que es lo principal, pero con humildad. La verdad es que nosotros nos centramos en nuestro trabajo. Por ahí ellos no han tenido los mejores resultados últimamente, pero como te decía, nosotros preparamos el partido de Colombia y entramos a la cancha a hacer nuestro trabajo, a poner en práctica lo que se hace durante la semana y eso vamos a ir a hacer a Santiago. Hemos creado creo que una idea de juego bastante clara y no creo que debamos cambiar porque ya es como nuestra, sale como nuestra ideología. El fútbol de la Selección Colombia tiene que basarse en eso, en ir a jugar de tú a tú, ir a jugar hacia adelante, presionar al rival, no dejar a los que estén cómodos. Y eso es lo que van a ver, ¿no? Lo que hemos venido mostrando, no solo en los amistosos, sino en el partido también contra Venezuela. Sí, claro, es muy importante estar al 100%. Sabemos que ellos vienen de una derrota y querrán salir a sumar los tres puntos. Yo creo que va a ser un partido de tú a tú, de ida y vuelta, donde toca que estar muy concentrado en las dos fases, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, va a ser muy importante estar frescos y estar comprometidos cuando se ataca y obviamente cuando se pierde la pelota también estar preparados defensivamente. Bueno, primeramente estamos estudiando, viendo lo que puede ser Chile. Ayer lo estuvimos viendo. Sabemos que Chile siempre intenta hacerse fuerte en su casa. Es un equipo que juega muy bien a la pelota. Tiene jugadores de muchas experiencias que obviamente le dan jerarquía. Así que nosotros iremos entendiendo lo que el profe quiere para el día martes, para enfrentar a Chile, buscar lo mejor que nos pueda fortalecer a nosotros para intentar encontrar esa debilidad donde podamos intentar hacerle daño y hacernos dueño del partido. Bueno, creo que son partidos muy diferentes. Chile ahora tiene su partido en casa con su gente. Nosotros independientemente del resultado que haya dado Chile el día de ayer, creo que debemos preparar muy bien lo que será el partido frente a ellos. Sabemos de la calidad que tienen. Los jugadores de jerarquía, como lo mencioné, es un momento. Y nada, nosotros debemos hacer nuestro trabajo, sin importar qué haya pasado el partido ayer con ellos. Y intentaremos conquistar Chile. Ya para finalizar, gente, malas noticias para Falcao. Volvió a ser titular después de 10 meses, pero salió lesionado en un amistoso. El Tigre, quien ha tenido un inicio de temporada limitado en cuanto a minutos de juego, sufrió una nueva lesión en el último partido amistoso contra el Alcorcón. El delantero se vio obligado a solicitar el cambio en el minuto 30, debido a una molestia física. Aunque aún no se conoce el parte médico, Falcao abandonó el estadio para ser atendido. Pésimas noticias para el Tigre, que poco a poco está acabando su carrera deportiva.